¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¿Dónde estamos acá? ¡Chao, Nico! Ya me tiró los perros, Nico. Quiero que lo sepan en el programa de los bros. Y él niega que está con una... ¡Muy bienvenidos a Cepicó! Recordá que todos los días de 12 del mediodía a 2 de la tarde estamos acá por República Z brindándote todo. Todo lo que vos querés saber te lo brindamos acá en Cepicó por República Z. No te lo pierdas nunca. Y en la noche también estamos en televisión, mi amor, en KZO. Después de editando tele empieza Cepicó por si te lo perdiste ahora. Eso sí, ya estamos con Flor. ¿Cómo le va, Flor? Hola, Gasti. Mirá, soy tu soldada acá, firme como junto al pueblo. Mirá qué haría. Exactamente porque hoy viene Alfa, el último eliminado del cantante. Estaba en shock, ¿no? Estoy en shock. No puedo creer. Vamos a preguntarle si se lo esperaba, si no se lo esperaba. No te lo pierdas porque hoy Cepicó se viene con todo. Y también ayer en LAM le hicieron... Bueno, le hicieron, le contestaron, le hicieron de todo a Romina Urig, que parece que se la recontrapicó Janina Latorra. Así que vamos a preguntarle porque hoy también viene. Así que todo pasa por Cepicó. Marcamos agenda. Todo. Escuchame, pará. No te lo pierdas. Te diste cuenta que están esperando a Romina, ¿no? Están todos los medios afuera por el quilombito hermoso que se armó esta semana. Yo quiero saber todo porque no entiendo nada, ¿eh? Así que no me voy a meter mucho, pero... ¿Cómo? ¿No te vas a meter? No, no, no. Quiero saber qué está pasando. No, no, no. Te tenés que meter. Quiero saber qué está pasando. Te tenés que meter. Y también vamos a contestar porque han dicho cualquier cosa. Han dicho cualquier cosa. Igual amamos a los chicos, pero no se dice lo que dijeron, chicos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo algo? No, ahí te cuento. Ahí te comento. Te lo voy a contar. Ayer igual te mandan porque, ¿viste? Uno no pone esos programas para no entrar y te lo mandan. Si no lo ves, te lo mandan. Y me mandaron que en un momento agarraban y... Está todo bien con los chicos, pero como que yo había hecho lo de la extorsión. Yo me enteré, ella estaba contando su testimonio acá y me asombré acá porque ella en un momento me dice, me dijeron que si no querían poner la nota, yo tenía que ir al piso. O me hacían, en otro idioma, o me hacían pija o les iba al piso. Entonces, eso es una extorsión. Pero bueno, eso es lo que ella me estaba diciendo a mí que le habían dicho. Ok. Y me estaba enterando in situ, en el momento. En el momento. Igual, chicos, con las cosas que dicen no se van a extrañar por nada, ¿no? Claro, pero pará. Vos, o sea, yo que soy un nuevo en los medios, ¿vos podés dar una nota y pedir que no la pasen? Sí, pero te va a pasar eso. Pero pará, o ya está usado en tu contra la información, ¿entendés? No, no, no. Vos si no querés, no des la nota. A mí me ha pasado. Pero pará, que no des la nota es una cosa. Ahora, que des la nota y después digas, che, quiero que la bajen. Pero, Flor, vos misma tenés ese laburo ahora de notera. Sí. ¿Sabés lo que cuesta conseguir una nota y una nota buena y que sea del momento, del quilombo que está en ese momento y en todo? Yo te lo digo como productor que he mandado a hacer un montón de notas y vos, ¿sabés lo difícil que es conseguirla? Imaginate conseguirla. La tenés. El programa dice, ¿por qué no la voy a poner? Obviamente. Tal cual. Te llama la persona, el protagonista, y te dice, escucha, ahora me arrepentí, no quiero que lo pongan. Bueno, mi amor, somos todos grandes. Para mí no está mal que se la hayan puesto igual, porque si ella la dio, el tema es que parecía era loco que le digan, o venís al piso. Eso es lo que ella dijo. Si es mentira, bueno. Sí, como la extorsión. Es raro lo de la extorsión, ¿no? Es raro que ella haya planteado que la habían extorsionado. Eso es lo raro, pero lo que yo le pregunte, che, o le diga, eso es extorsido. Sí, tal cual. Voy a hablar con Dolu. Dolu es la productora. Esto salió en Ángel, ¿no? Esto salió en Ángel, sí. La reatendieron a Romina. Voy a hablar con Dolu. Y no sé por qué la ligó Uffal también, ¿podés creer? ¿Qué tiene que ver Uffal? Uffal está relaburando, no tiene nada que ver con esto y... La religó porque no les gustó como tituló. Entonces, como no les gustó como tituló, la hicieron cajeta. Le dije más o menos que estaba terminada. ¿Podés creer? Aparte estuvimos picos de rating el domingo, perdón. No, no importa nada, chicos. Está todo bien. Escuchá, bueno, ¿vos qué novedades tenés? No, yo estoy muy contenta. ¿Qué sabemos? ¿Esa se acaba de mudar o se está pobre? No, 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 me estoy por mudar, así que estoy como... ¿No saben qué bueno el departamento? Vas a hacer algún opening para Cepicó, supongo. Hay parrillita, todo, así que estaría bueno, ¿no? Que hagamos un asadito y saca nomás. Exactamente, porque todavía no hemos hecho. Así que quédense porque, chicos, tenemos de todo. Hoy viene Romina, viene Alfa, tenemos nosotros. Y acá lo tenés porque lo que nos interesa es tu opinión, tus audios. Así que dejanos 11-2-397-6631. 11-2-397-6631. Dejanos tu audio que lo ponemos nosotros sin editar. A veces trae problemas, pero bueno, preferimos mandarlo así. ¿Sabés qué me gusta? Gastón, Janina, de vos dijo que eras el único inteligente. Te amo, Janina. A mí me caen bien, lo que pasa es que no va a... ¿Qué dijo? ¿Que era el único inteligente de la mesa? No, para. No, no, de los gran hermanos, peor. 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 Escuchame, Gastón ya hace 30 años que tiene esta en el medio. Déjame romper la peor. Escuchamos una cosa. Pero bueno, se reagarraron. Lo que pasa es que yo entiendo las dos partes. Yo entiendo que Janina en un momento diga, bueno, se lo vamos a hablar con ella, ¿no? Sí. Pero que en un momento diga, boluda, aceptaste un puesto de diputada cuando no estabas apta o no tenías nada, eso está mal. O no tenías conocimiento o lo que fue. Y de ahí de decir ella de chorra y todo lo otro me parece que es un montón también porque para esos tipos de... De acusación. De acusaciones, habría que esperar lo que dice la justicia. Tal cual. Creo yo. Tal cual. Desde mi humilde opinión. Y encima es horrible. Y no toda la información que a uno le llega es veraz. Claro. Porque ella, ¿entendés? Sí, 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 tal cual. Me cae bárbaro, ¿eh? Es una amorosa, cada vez que la llamo viene a todos lados, tengo buena onda, pero me parece que son un poco duros con Ron. O sea, Janina hace ese tipo de periodismo, periodismo tajante, sin escrúpulos y es su postura. Perfecto. Es su postura y está bien. Y así está en los medios. ¿Y sabés quién es la que se expone a Gran Hermano y a todo esto? Es ella. Es ella, ¿entendés? Eso está todo bien y lo sabemos. Es parte de y se sube a todas las... Pero que digan chorra y corrupta, como lo escuché, es fuerte. Entiendo también que se ponga mal ella, ¿entendés? Sí, sí, tal cual. Yo ayer a Romina la vi totalmente desbordada, o sea, por los videitos que me llegaron. No vi el programa completo, pero sí la vi súper desbordada y bueno, me gustaría saber cómo está hoy y cómo siguió. Lo de anoche, te digo la verdad, no lo vi si la atendieron en la noche de vuelta. No, no, yo tampoco, pero te mandan, boluda, te mandan los recortecitos, mirá lo que dijeron, mirá lo que decidieron. Y yo les termino diciendo, pero escuchame, yo no lo veo para no hacerme mala sangre y me lo manda todo el mundo. Es que viste que te pasan, te mandan todo el día, ¿te acordás que acá me estaban llegando, Flor, te están barriando en tal chat, en tal streaming? Yo era como, y bueno, chicos, que sigan hablando, ¿qué le podemos dar de comer? Ya está. Bueno, y estamos esperando a Alfita que viene acá hoy, recién, reciente eliminado. Recordá que vamos a armar la encuesta. ¿Te pareció justa la eliminación de Alfa? ¿Te pareció que estuvo bien? ¿Te gustó que haya salido? Bueno, esa es la pregunta que vamos a armar para el chat. ¿Votá por sí o por no? Gastón, ¿dónde está el fandom de Nenu López? ¿Cómo se llama? Amo al Nenu. Nenu es la rubisita que hace como de tonta, me encanta. ¿Dónde está el fandom? ¿Qué sé yo? Que hace que ganen un teléfono, dale, Gastón, por favor. Pero te digo, a mí me causa mucha gracia la Nenu. Sí, bueno. Amo a la Nenu, me encanta. Sí, bueno. No, no me... Boluda, soy putísimo. No es por eso. Es porque me parece re divertido. ¿Dónde está el fandom que está votando por esa piba? Quizás nada, bueno. Quizás me equivoco, pero quizás tiene un re fandom y no me estoy dando cuenta, chicos. A ver lo que dicen acá en el chat. ¿Qué pasó con la salud de Alfa? Ayer contó Alfa que al final había sido como más o menos no lo tuvieron que operar, que había sido un falso diagnóstico, que ya está mejor. Alfa, para mí se reía, dicen acá, Alfa se reía, sabía que lo iban a sacar. No sabemos, le vamos a preguntar a él. Esas cosas pasan, si hay algún problemita de salud, le voy a decir, che, ¿no? Te fletamos y ya está. Pero bueno, ¿nos estás dejando los audios? Mirá que nosotros vamos a poner... Yo le quiero proponer a la gente que está mandando audios que nos informe, que diga qué pasó estos días. Me voy a hacer la tonta como hace Gastón. Dale. ¿Dale? Dale. Me voy a hacerme la tonta como hace Gastón. No, pero vos tenés que armar quilombo, boluda. No vi nada. La panelista, vos tenés que hablar y armar quilombo. O sea, el boludo me hago yo. ¿Cómo le va? Perdón, chicos, pero ahora viste con el tema del estacionamiento... Ay, sí. Estás mejor, Romy. Sí, sí. A veces, viste, das vuelta, vuelta y ahora por eso estoy llegando tarde, porque me cuesta mucho estacionar. Sí, nos mataron acá en la puerta. Pero aparte, viste que yo tengo la camioneta que es más grande. Entonces, no es chiquito, es grande mi auto. Ay, te amo. Y me lo compré yo sola, mi amor. No es 2018. Entonces, no lo puedo, claro. Bueno, Romy, yo tengo un 2015. Ya lo vas a cambiar. Escuchame, estábamos hablando porque los delante hicieron pija de vuelta. Todos, va. Hasta Laura la ligó. ¿Por qué Laura la liga? No entiendo nada. No voy a hablar de... No, por eso, pero digo, estás mejor. Sí, sí, es obvio. ¿Lo ves o ni siquiera lo ves? No los veo. Ah, bueno. No los veo. Juro que no los veo. No, no me interesa. Cuando me mandan cosas, chau. Sí, le digo, ¿qué es esto? Listo. La para mí, estuviste muy bien con Nincy. ¿Qué pasó con la Nincy? Eso fue ayer también. Muy gracioso. ¿Qué pasó con la Nincy? Quiero decir que muy mal el programa de Denise. La verdad que los tenía distintos. El ataque que me hicieron, las cosas que, más allá que, Santi me decía, pero yo no te vas a hablar, pero yo entiendo que me puedan preguntar cosas, sacarse, que ya estoy harta de hablar siempre lo mismo, porque ya me cansé. Que le pregunten a Walter, si vamos al caso. No que me estén preguntando a mí. Yo ya no respondo más nada por él ni nada. Que le pregunten a él y listo, ya lo expliqué millones de veces cómo es la situación y lo conté. Ya está, yo no hablo más de eso. Ahora, que me estén cuestionando porque me compré mi auto, porque tengo... Pero no, eso es un divagio. Una locura, ¿viste? Y yo tengo, y bueno, problema. Pero además, ¿a qué le pregunten? Decid vos, a ver cómo te... Pero, ¿sabes qué? Para colmo, no hay cosas que, no hay que decirlas, ¿no? Pero yo, ellos dicen, los políticos son todos, ¿sabes? Sí, yo digo verdad, un 98% son todos corruptos, hijos de puta, y lo digo yo. Son todos unos chantijos de puta que justamente buscan la política para llenarse los bolsillos. Es real, pero no vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de un 98%. Que sí, puede ser, que es verdad. Lo he visto yo. No está bueno esto igual, ¿eh? Es un horror. Y es un horror que lo diga vos también, habiendo... Es horrible y yo lo he visto, ¿entendés? Yo lo he visto. Por eso también me alejé de la política, porque también podés ver que no podés hacer nada. Porque no, no... Y es como, viste, decir, luchar contra... Es real esto. Pero es así, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Vamos a decir un 90% que es real, que son todos así. Ahora, vamos a decir también que mucha gente que trabaja en el medio, que cobra, que cobra, que también son unos chantijos, no son políticos, ¿eh? La música, podemos dejar un toque ahí. No son políticos, que cobran, que cobran porque hay muchos... O sea, estás hablando de periodistas ensobrados. Periodistas, de medios, no de todos, ¿eh? Vamos a decir, no porque no voy a meter a todos en la bolsa. Pero se hacen los que... Hay casos, chicos, peor, digamos, nombran un 4 de copa como Romina Uri, cuando sabemos que tienen casos grosos que no los nombran, ¿por qué? Porque cobraron por abajo, dale, no me jodan. Entonces, no me rompan las pelotas a mí, porque ustedes hablan y ustedes son más chorros que todos los chorros de los políticos de todos los que hablan. Es real esto. Y yo lo viví, y lo vi. Romy, igual no está bueno hacer lo mismo, digo, eso es infundado. Yo no estoy nombrando a nadie, ¿eh? Yo no nombré a nadie. Al rubro. No, yo no nombré a nadie. Sí. No, yo estoy diciendo que todos, Gastón, ¿eh? Ah. Por, justamente, estoy diciendo algunos y no nombré a nadie. No estoy nombrando a nadie como a mí me dijeron vos, con nombre y apellido. Ayer entendí las dos partes, como le contaba a Flor. Lo que estoy diciendo es algo muy... Es algo que tampoco me voy a estar callando la boca y no voy a estar dando tampoco nombre y no voy a decir quién es. Pero estoy diciendo que muchos se asombren y dicen, no, porque todos... Y yo conozco mucha gente, ¿entendés? Es que para que no hablen de vos te piden plata. Vos no querés que hable de vos, listo, tenés que darte plata, como hace muchos que no se hablan de algunos porque se les paga. Y esto lo sabemos. Y esto no es algo nuevo que yo estoy diciendo, ¿entendés? Pero hay mucha gente también que no lo sabe. Y no estoy diciendo que el rubro de los periodistas... No, no, no. Porque hay muchos periodistas, vamos a decir, que son realmente que hacen su labur y que no. Pero hay muchos de los que hablan, de los que hablan, ¿entendés? Se llenan los bolsillos. Pero, Romy, redoblás la apuesta. Porque para mí... Claro, me chupo un huevo. Eso, ¿entendés? En vez de... No me importa. No, porque si así todo me callo, Gastón, me callo la boca y siguen hablando de mí. ¿Entendés? Esto yo estoy diciendo, cada uno, si se quiere, ¿cómo se dice? Que se ponga el... El saco. El saco. Bueno, que se ponga el saco. Me chupa un huevo. No me interesa, Gastón. A mí no me van a tratar más de todo lo que dicen. Y que sigan hablando. Por algo hablan y por algo siguen hablando. Pero de mí un 4 de copa, como me dijo Janine, un 4 de copa yo, que soy... No existo, que no soy quien. No, pero teniendo años en esto, te diría que te convendría en esta situación no dar tantas opiniones. ¿Entendés? La razón que vos no estoy hablando... Porque redoblás y ahora capaz te contesta en la contestada. El que contesta es porque se está haciendo cargo de lo que estoy diciendo. ¿Me entendés? Yo no nombré a nadie. Yo estoy diciendo... Porque hablaron muchos, no solamente 2, 3 o 4. Muchos en este tiempo que pasó esto. Mismo ayer que estuve con gente antes de ayer. Muchos, muchos que están hablando y que me están llamando. Y muchos que yo conozco que se hacen los puritanos. Son tremendos. A mí que no me rompan las bolas y que se fijen ellos. Que se miren su ombligo primero. Escuchá, porque yo también entendía que, digo, para vos debe ser re feo también escuchar que te digan chorri corrupto cuando todavía ni la justicia se expidió. No, primero, primero, tal cual Gastón. Y lo mío, lo de Walter, lo que pasó con Walter, es tema de él y lo va a solucionar él con la justicia, con lo que sea. A mí me chupa un huevo. Yo ya no estoy con él, digamos. En el momento, igual más allá de todo lo que se dice, yo ya lo expliqué millones de veces. Yo estoy muy tranquila y ya lo dije. Igual Sarina lo aclaró muy bien. Que para ella te decía chorri corrupta porque habías asumido un cargo que no estabas acá. Un cargo, que diga la señora... No, no voy a hablar de la señora. No, por eso, pero te interesa. Para Rodri, pero vos sucese un cargo político. Ahora, que muchos me digan, que muchos me digan, que me digan cuáles, como muchos dicen... Eso no es ser chorro igual. No, perdón, no tiene nada que ver. Porque si no, entonces serían todos chorro. Porque aparte, pará, pará, otra cosa, Gastón. Se quejan de los que años, años están como diputados, como senadores. De esa gente se quejan muchísimo y la mayoría tienen años, porque años en la política no los sacás más, años ahí como diputados, senadores. Y justamente se quejan, dicen que no hacen nada. Hay muchos que no tienen preparación, chicos, no es Romina. Perdón, perdón. ¿Cuál es la preparación? Claro. Que empiecen a ponerme... ¿A quién le toman el examen? Claro, a quién le toman, como en la facultad, si vos te querés recibir de abogada, obviamente tenés una preparación. Decime cuál es la preparación de un diputado ya. Mandá mensajito, llamá, mandá un audio y decí cuál es la preparación de un diputado. Vos decime, cualquier persona puede ser... No, y cuando no hay... Hay gente que trabaja en el baño del Congreso y es diputado. Hay gente que es de movimientos y el movimiento que es gente de barrio y es diputado. Y te puedo asegurar que ese que estuvo en un barrio, que sabe lo que es cagarse de hambre, de frío, y que sabe todas las injusticias que pasa el argentino, en este caso el ciudadano, que te lo va a ir a pelear al Congreso. No que la mayoría que vive en real, no te digo de todos, porque no me gusta meter a todos, pero que tienen años, que tienen títulos, que es una abogada y tienen millones de títulos, no hacen un carajo. Te puedo asegurar que el que la pasó, el que la vivió, la va a pelear por el otro. Te lo juro. Es así, ¿eh? Y no necesitas saber de esto, del otro, la constitución y de lo que se te cante, ¿eh? No tenés que saber la constitución de pie, no, no, no es así. Realmente tenés que vivirla y saber y tener un poquito de sangre en las venas para sentir y tener un poquito de cariño, te digo, por el otro, pensar en el otro. Igualmente, yo me cansé de, yo te escuché a vos muchas veces decir, sí, obviamente, no tendría que haber aceptado, como que no, has pedido disculpas. No, yo lo que dije, no, perdón Gastón, yo no estoy arrepentida porque yo en el Congreso he hecho mucho más que mucho que están ahí hace mucho tiempo. Ah. ¿Entendés? Digo, ahora que se hable de mí que digan, Romina no dijo una palabra así, la verdad que vos tenés un bloque, el cual bloque te dice, este habla, depende, porque muchos quieren hablar, obviamente, y obviamente que van a hablar la mayoría que están hace muchos años, que están hace mucho tiempo. Sí, aparte hay otra fuerza política. Primero, no depende de mí, hay un bloque en el cual se decide quién habla, vos tenés una reunión, bueno, ¿quién va a hablar? Este, este, listo. A veces no llegan a hablar todos los que quieren hablar y que tienen años ahí adentro, ¿eh? Bueno, después tenés lo otro, vos podés presentar proyectos, yo he presentado dos proyectos, y bueno, y ahí quedaron los proyectos, ahora no es culpa mía, ¿me entendés? Digo, yo no vuelvo a decir más nada, yo, Romina, estoy muy tranquila. Lo que vos decís es que si vos no estás apta para ser diputada, hay un montón que tampoco. ¿Entendés? Yo no estoy diciendo, yo no dije que no estoy apta, yo no dije que yo no quería ser diputada, no porque esté apta, no hay una... ¿Vos fuiste diputada en un momento cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Yo no dije que no estoy apta, nadie está, todo puede, tú cualquiera puede ser diputado, ¿eh? De haber asumido el cargo. Obviamente, yo lo que dije es esto, yo consideraba que tenía que ser algún compañero en ese momento de Walter, que tenía mucho, mucho tiempo, que querían ser, ¿entendés? Que tenían mucho tiempo en política, porque era mi pensamiento, porque yo soy así, y dije, bueno, tienen mucho tiempo, ¿me entendés? Digo, ahora, los dos años que yo estuve ahí, yo los trabajé como soy yo, que trabajo, que voy, que estoy, y te digo más, tendría que haber cobrado 20 sueldos más, ¿sí? Por todo lo que yo hago, y lo mismo cuando he trabajado, pero no me importa, digo. Te van a matar, ¿no? ¿Entendés? No me interesa. ¿De qué? Y porque te van a decir que hiciste, te van a preguntar. Estoy diciendo, a ver, uno no tiene un horario, yo he trabajado más, yo llegaba muy tarde a mi casa, ¿me entendés? Trabajando, yo iba a los merenderos, iba a los comedores, tenía casos que atendía muy grosos, ¿me entendés? Digo, no es matar, matar de qué, por decir que trabajaba un montón. Por decir que merecías 20 sueldos más. No, porque están diciendo, no, pero porque estoy diciendo, por las horas que yo trabajaba, ¿me entendés? Por todo el tiempo que yo trabajaba, estoy diciendo, que yo, digamos, no me interesaba, ¿entendés? Porque soy así, soy apasionada cuando hago algo, soy muy apasionada, ¿entendés? Porque a mí me están diciendo, tratando de ñoqui, ñoqui es cuando vos no vas a laburar, y que estás cobrando un sueldo, ¿me entendés? Porque yo trabajaba con una panza así con mi hija, 10 días antes de parir, a los 4 días yo estaba trabajando de vuelta, así que la verdad que no me importa lo que hable la gente y lo que digan, Gastón, la gente que es mala va a hablar siempre mal, la gente que no tiene vida propia, la gente que es infeliz en su vida, va a estar pendiente de la vida del otro. ¿Qué harías diferente? ¿No hubieses entrado a gran hermano? ¿No hubieses asumido a la banca? ¿Qué hubieses hecho diferente ahora? No, 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 para nada, no, no cambiaría nada de mi vida, porque más allá que yo hoy, pero por otras cosas, la estoy pasando mal, yo no es que lloro porque alguien me viene y me insulta, yo por ahí, porque estoy sensible, estoy mal porque pasó cosas, y soy recontra llorona, porque me vieron en la casa de gran hermano, me vían criticando porque lloraba también, porque lloro por todo, ¿sí? Yo no cambiaría nada, no, 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 no me arrepiento porque a mí me hizo ser la persona que soy yo, valorar, ¿entendés? Haber conocido por Walter, eso yo se lo agradezco, es parte de la política, valoré la vida, valoré la salud, valoré tener un techo, valoré tener un plato de comida, valorás un montón de cosas que cuando vivís en un mundo que dentro de todo vivís bien, no te falta nada, no lo ves, ¿me entendés? Valoré tener a mis hijas en mi casa y no estar internada con mis hijas, ¿entendés? Bienvenido, Alfa, vamos a seguir con vos. Que hay gente que vive internado con sus hijos y mal, que hay gente que se le muere, ¿entendés? Digo, uno tiene que ser agradecido. Sí, Rami, hay mucha pobreza en Argentina, hay mucha desigualdad social, hoy yo veo, no sé, voy a los comedores y todo, y es tremendo lo que está pasando, y yo entiendo por qué quizás la gente pone un mote de estos diputados, senadores, políticos, no hacen nada. Nada, eso, yo no entendía bien por qué el otro día me levantaron. Ahora, ¿cómo decís? Te van a matar, por lo que dijiste. Claro, porque cada vez que contestás y contestás fuerte, redoblás la apuesta. ¿Qué? ¿Pero y ellos? No, bueno, pero ese es su trabajo, Rami. Me chupa un huevo, ¿yo qué me tengo que callar? ¿Que me traten de todo? No, 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 pero me parece que ya lo dijiste. Digo como consejo. Pero si vos me lo estás preguntando, que me traten de todo, yo siempre me callo. ¿Cuándo me ves que hablo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo te hartás? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo digo algo? ¿Cuándo puedo llegar a decir? Es la primera vez que yo digo algo. Sí, que te plantás. ¿Entendés? Digo que siempre me callo, siempre dejo que me traten de puta, de chorra, mala madre, que esto, que el otro, que digan lo que se le canten. ¿Por qué dijeron que mentiste con el tema de la, que no había sido una extorsión? Porque vos acá ayer dijiste que te habían dicho, venís al piso, pongo la nota. Y ellos dicen que eso es mentira. ¿Quieres verlo? ¿Te muestro ya? Ah, eso, voy a hacer eso. Voy a mostrar los mensajes. Porque también siempre me dejan, escuché que es mentira, miren los mensajes. Dicen que nunca te dijeron eso. Yo nunca dije que era una extorsión. Yo lo único que dije fue que me dijeron, yo nunca, está en mi boca, búsquenlo, porque van a decir, ay, qué mentirosa. ¿Quién dijo que fue una extorsión? No, 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 yo te apunté, eso es extorsivo. Ah, yo nunca lo dije. Yo dije que pedí que no pasen la nota y que ellos me dijeron que vaya al piso, o bueno, o la tenían que pasar. Yo nunca dije que me extorsionaron. Bueno, pero perdón, ¿yo estoy diciendo extorsión? No, no, vos no lo dijiste, pero digo. Ah, bueno, perdón. No, viste que la gente le pone un título. Pará, pero estás sosteniendo que le dijeron. Obvio. O ponés la nota, o venís al piso. Bueno, igualmente, yo sé que ellos no trabajan así, por lo menos yo no tenía, yo sé que ellos son. ¿Querés venir al piso o no? Porque después te bardean porque no vas al piso, que quién quiere tu nota. No, a ver, ahí está, pará, vamos a ver. Pará, pará, porque tampoco lo quiero mandar. Pero ponelo en, no lo pongas rápido, ponelo en velocidad normal. Chicos, escucha, este sale el que me hizo la nota. A ver. Con Ángel, me dijo, si venís al piso, la nota no sale. Fijate, fijate que te conviene, que preferís. ¿Y saben por qué no tiene nada de malo esto? Yo tampoco dije que me extorsionaron, me dijeron, Romy, la nota la tenemos que pasar. O venís al piso o la pasamos. No, no me parece, ahora escuchando el audio no es una extorsión, porque te está diciendo, boluda, está bien, tenemos que tener la voz de alguna manera. Ahora, vamos de vuelta con el tema, a ver, ya de vuelta, Romina sufre, ¿quién dijo extorsión primero? No, yo pregunté, ¿fue una extorsión o parece una extorsión? Ah, pero no, 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 no. O me dijeron que ponía, si no venía al piso, voy a poner la nota, como condicional, eso no es una condicional. Esto se está diciendo, voy a tocar el tema, si venís al piso, obvio, no la pongo porque te tengo a vos. La nota no sale, claro. Claro. Bueno, ahora, perdón, digo, yo nunca dije que fue una extorsión. Yo estoy diciendo que me dijeron que vaya al piso o la nota tenían que ponerla o salía la nota. Y yo les pedí, por favor, que no quiera ir al piso y que tampoco quiera poner la nota porque fue en un momento que por ahí hablé y después por ahí me arrepentí, ¿me entendés? Porque dije, no tengo ganas después. Dije, van a empezar a preguntar nada más que eso, pero ahora van a decir, ah, y dijo yo, ahora van a buscar de vuelta. Y ahora no te van a decir, uy, cómo pone el audio. Y todo lo van a decir, pero ellos tienen que decir que no me dijeron, pero sí que me lo dijeron. Me dijeron que pasaban la nota y tenían que ir al piso. O si no, la nota la tenían que pasar. Claro, chicos, era eso. Y yo les dije que, por favor, no quería ir y que tampoco quería ir al piso porque no quería ir, ¿me entendés? Y me dijeron, bueno, se los pedí por favor y me dijeron, bueno, no, la nota hay que pasarlo. Si vos no venís al piso o venís o se pasa la nota. Está perfecto y me parece bien que te defiendas. El tema es que para mí, yo estoy con el Team Nazarena, que me parece que si querés calmar las aguas, no se contesta más. Se apaga el tema, ¿entendés? Yo no le estoy contestando a nadie. ¿A quién le contesté? Bueno. No, dijiste que hay muchos periodistas ensobrados. Estoy diciendo, y sí, y sí, y sí. Ahora, el que se quiera, como dijimos, poner el saco, que se lo ponga. El que no quiere poner, que no se lo ponga. Ok, tuviste muchos mensajes de apoyo ayer. Y había muchos, y no solamente me ha hablado de parte del, sino muchos que sé que hablan, que dicen cosas sin saber nada. Así que después, yo no nombré a nadie como a mí me nombran, ¿eh? Yo nombré a nadie. Vale, que se quiera hacer cargo, que se haga cargo. Claro. No, no, porque yo me estaba enterando ayer con ella. Ella está contando. Entonces, yo me estaba enterando. No es que tenía tiempo de chequear con alguien si había ocurrido o no. No, ¿entendés? Ahora está todo aclarado. ¿Vos vas a seguir defendiéndote de lo que te quieras defender? Yo, obviamente, a ver, defendiéndome, voy a seguir diciendo realmente de las cosas que se hablan de mí. Yo ya no hablo más. Yo ya dije, no toco más el tema, no me interesa tocar más el tema de Walter. Que lo hablen con él. ¿Quieren saber algo? Que le pregunten a él, la causa es de él. Que lo hablen con él, es tema de él. Yo estoy, quiero vivir tranquila, estoy tranquila. Puedo, duermo en paz, que eso es lo más importante. ¿Sabés lo que pienso a veces? Digo, qué cagada, porque capaz el otro las metió en cosas que ella no quería y ella ni siquiera sabía. Entonces, ahora se está fumando una. Digo, imaginate que, claro, al estar casada, che, toma, firma esto, haz lo otro. No, chicos, pero tampoco eso, Hugo. ¿De qué me hablan? No, Gastón. Y entonces, contame. Porque están diciendo, ayer también decían, ¿cómo me da bronca cuando quieren desvirtuar todo? Sí, porque un, decían, el tema de enriquecimiento es cuando uno crece, a ver, entiendo, como millonarios que uno. Sin poder justificar su patrimonio. Sí, cuando empezaste con un fitito y terminás con nada. Ahora, pará, yo lo que le dije ayer, justamente, el programa de Denise, yo a Walter lo conocí, es con el mismo que lo conozca a Alfa. Lo conozca con su auto, con su casa, con su departamento, ¿entendés? No, ¿entendés? Digo, hoy lo conozco, ponéle, creo. Y de repente Alfa tiene, y yo, ¿qué carajo tengo que ver la vida anterior? Ahora, vos te casás con alguien y le decís, che, ¿cómo compraste esto? A ver, ¿vos cómo compraste el otro? No, no lo aguitás. Ay, chico. Pero, boluda, también te pueden llegar a decir, a ver, justificame qué entrada tenés para tener esa camioneta. ¿Qué entrada tengo? ¿Mi auto? Pará, y bueno, y obviamente, por eso yo, pará, primero tenés una Mercedes B, es una Ford. Tampoco seamos, bueno, no nos hagamos, boludo, porque tampoco, ¿entendés? Bueno, tampoco estamos hablando de una Ford. No, y tampoco le preguntan a todo el mundo. No, a todo el mundo no, ¿por qué no le preguntan a algunos que realmente, que hay cosas que son realmente grosas? Yo mi auto me lo compré y lo pagué durante seis años al banco, ¿sí? Un préstamo, un crédito que yo pedí. ¿Hace seis años los venís pagando? No, mi auto, mi auto con el que yo doy este auto y bajé de auto en realidad, porque mi auto era más caro y yo me tuve que comprar un auto más barato del que tenía. Así que, chicos, vamos, dejen de romper un poco las pelotas. Ahí está, Romina. Yo no tengo de dar explicaciones de nada. Yo trabajo, tengo... ¿Viniste con todo, Romy? Tengo, tengo, de los ocho años que laburo, Gastón, de los ocho años que yo laburo, ¿entendés? Que salí a la calle a vender, de los ocho años, ¿entendés? Entonces, a mí nadie me va a decir, nadie me puede venir a decir, pero realmente nada. Yo puedo escuchar muchas opiniones, mucho, pero cuando ya vienen de mala leche, no, no, no. Porque la verdad que a veces, lo que pasa que si no le... no sé, hay muchos que por ahí ayer me mandaban mensajes, hoy también, Romy, esto, el otro. Si no te pasa y no sabes lo que se siente y cuando uno realmente las cosas son injustas, te dan muchas broncas. Porque si tú sabes lo que haces, te quedás encerrado como muchos que no salen a hablar ni nada, ni dar la cara. Yo siempre salgo a hablar y dar la cara. Hay muchos que no, que se encierran y se quedan ahí, ¿entendés? Porque saben, y yo estoy muy tranquila. Perfecto, ahí tenemos el descargo de Romy. El tema también de ayer pasó por un montón de lados, porque, Alfa, te fletaron. Y también tenemos el móvil, el confesionario en vivo desde Córdoba, que lo estamos haciendo a la acción, todavía no. Pero, ¿a quién tengo acá? Alfita, el personaje de anoche, el protagonista. No, pero estoy feliz, de verdad, no lo digo en joda. Yo te vi riéndote, para mí sabías que te iba. No, yo no es que... Para mí sabías que estaba tejido. Para, 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 para. Vamos a ser clarito, voy a aclarar. Dijeron, con modo de salud no está bien un... No, voy a aclarar varios puntos. No es por el tema de la salud, no tiene nada que ver, ya está. La salud ya está superada. Aclara, porque yo te vi una sonrisa. No tiene nada que ver. Dijeron, ya sé, que me voy. No, esto es así. El programa no es, te digo porque yo lo viví, estuve ahí, no es una muestra de canto. No, obvio, es un show. Es un show. Entonces, yo ya había hablado con Chato hace un tiempito, y yo, mira, si me van a ir, me voy yo. La verdad, a mí no me, a mí me molestó, no me gustó cuando se fue Roberto. Roberto, aparte de que canta bien, es amigo mío. Sí. Muy amigo mío. Y a Roberto no le gustó lo que le pasó. La verdad, que se quede... Roberto Peña. Ah, ok. Roberto es amigo mío. Y canta muy bien, nos reunimos los fines de semana. Hacíamos un hermoso show. La pasamos bárbaro, la pasamos muy bien, es muy buen tipo, tiene muy buen corazón, y se sintió como usado, ¿viste? Se sintió usado. Entonces, yo, en un momento, yo estoy con un millón de cosas. Sí, un montón. Un millón de cosas. A mí me gusta venir acá, yo vengo porque tengo ganas, no por lo que cobro. No, por supuesto. Y la pasás bien, aparte, haces un escargo lindo. Me encuentro con amigos. Durante el día, a mí me gusta tener mis tiempos. Sí. Yo soy de tener mis tiempos, con mis amigos, con Pepino, en el barco, aquí, allá, me gusta. Disfruto las carreras de auto. Entonces, esto me estaba extralimitando. Yo ahora tengo un proyecto muy lindo, que es real, lo tengo, hoy estuve hablando, para hacer en España, Italia y Los Ángeles. Pero el proyecto es real, es firme, con pasajes, con guita, con cachet, con contratos, con todo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Yo en el cantando vi que no se estaba midiendo con la misma vara. Yo no soy cantante, clarito, no soy cantante, me gusta cantar, canté toda mi vida. Pero el 90% no es cantante. Claro, igual ya lo sabías. Pero dentro de los cantantes que hay, de 0 a 10, yo estaba en una escala de 4, ponele, pero había 5 o 6 que estaban en escala de menos 2. Entonces, eso sigue en estando. Eso es lo que a mí no me gustó. ¿Te molestaba esa injusticia? No, no me molesta que no te midan con la misma vara. Si yo te voy a medir a vos, por imagen, bueno, te mido por imagen. Ahora, si voy a medir por tu voz, porque no me gusta tu voz. Pero, Alfa, vos sabés que es un show que un día te van a juzgar por una cosa, mañana por otra, y es así. Bueno, pero yo pensé que ir por otro lado. Yo pensé que iba a ir por otro lado. Escucha, ¿y entonces qué? ¿Te enojabas? ¿Hablaste con el chato? ¿Cómo fue? No, no me enojé. Hablé con el chato. Ayer estuve. Es más, ¿viste cuando vos sentís que te liberás de algo? Entonces, ¿te enteraste? ¿Fue sorpresa para vos que te fuiste? Sí, sí, sí. Yo me enteré ahí. Es más, fuimos con otra ropa porque nos habían criticado la ropa, la ropa de jean, las botas, los zapatos, las zapatillas. Ya era una crítica permanente, que yo no la hago personal. No es que yo me pelee con Nacha, con Flavio o con Polino. Yo estoy bárbaro. Con ellos ayer les dimos un beso, hoy charlamos con Nacha un montón. No lo tomo como algo personal. Pero a mí ya el show no me gustaba porque no se está valorando. Hay muchas cosas que no se valoran. No se valoran. A la gata la critican un montón. Y la gata es una tipa que es un artista en lo suyo. Sí, también lo tenemos. Volvamos a vos, Alfa. Tenemos el momento de Alfa en el cual queda eliminado. Cuando lo tengas, lo ponemos para ver de lo que estamos hablando. ¿Qué le pasó a Alfita? No, no fue una sorpresa. Quedé en shock. A ver. Abandona. El certamen. Esta chica no puede cantar ni el arroz. La pareja de... No es que no la quiero, ¿eh? Es divina, Nenu, pero no puede cantar nada. ¿Esto fue ese voz? Sí. ¡Dale, rájate! Queda la pareja de Nenu López. Alfa, ¿te fuiste vos? Sí, Rami. Estamos diciendo eso hace dos horas. ¿En qué programa está? Perdón. Romina. Continúa la pareja de Nenu. No. Nenu no puede cantar. No. Déjame dejo. Decime dónde está el fandom de Nenu. ¡Vale, Alfa! Felicitaciones. A mí me dio, lo que sí me dio mucha pena por Manu. Bueno, Alfa. Manu es divina. Yo sé que amaba ese apartamento. Pará, pará, pará. ¿Para qué terminé? Seguiremos en otra cosa como siempre. Muy pareja fue. Nada termina. Todo sigue. Sos un amigo de la casa. Seguramente en algún momento nos volveremos a cruzar. Ninguna duda. Me aplauden. ¿Para qué me aplauden? Cuidado tu salud, eh. Le da un shot en el orto y me aplauden. Grosa. Por lo que hiciste, te aplauden. Le da un shot en el orto y te aplauden. Este es el canal, el certamen que después se quejan de las salidas o no de Gran Hermano, ¿no? Así que votaron más a Nenu que a vos. Tiene más fan que vos, Alfita. Y bueno, pero por ahí también Nenu es querida. ¿Eh? ¿Eh? Sí, la paz es querida. Le está matando a Alfa. ¿Cómo? ¿Y Alfa qué es? Nenu no puede cantar ni la ropa. ¿Qué tiene que ver eso? No, que hablan. Es que es un concurso de canto también. ¿Qué tiene que ver? La gente no te va a votar porque si cantás bien la gente vota por actividad, por cariño. Alfa empezó a hablar, reaccionó y empezó. Pero los que votan. ¿Qué programa estabas hace un rato vos? Perdón. ¿Despertá? ¿De qué estábamos hablando? Acá de eso estábamos hablando. No se enojen. No, pero de eso estábamos hablando. Yo no digo, pero lo que digo es que a mí me gustaría que tenga la misma vara para medir. Eso. Bueno, eso es real. Alfa, es un real. Un día te van a encontrar con la marana y otro día te van a decir en cualquier cosa. Alfa. Lo dejaron afuera, te vuelvo a decir. Alfa, pero no es cantando, es un show, ¿entendés? Sigue esta mimi que no sé qué banca tiene. ¿Alguien todavía piensa que en esos programas? La banca de mimi. Alfa. Dale, Alfa. Ya sabemos qué banca tiene. Es lo que más, para mí es lo que más garpe, es lo que más le funcione a ellos. Es más. Es más funcional al show, Alfa. Uno, que me indica, yo me voy al baño cuando están cantando, es lo que menos me interesa. Igual para mí, me sorprendió que se vaya Alfa, mucho. Sí, a mí también. Yo pensé que te iban a apostar un poquito más. Sí. Pará, ¿hay repechaje? Ni idea. Porque capaz que hay repechaje. A mí me había dicho Roberto que había repechaje. Gastón, lo sacaron a propósito porque si no decía si le pasaba algo de salud a Alfa, le iba a pasar ahí adentro. Pero no le emboludez. No le emboludez. No le emboludez. Furia le mandó a... ¿Qué? Furia le mandó un mensaje a Alfa por la eliminación, dice. Sí, sí, sí. Yo confía. ¿Cómo saben? No lo sé porque lo habrá dicho Furia. Yo a Furia la quiero mucho, ella me quiere a mí. Hay relaciones que son personales, que no es necesario estar haciendo fandom, quilombo y que se enteren. Miren, miren lo que me puso, miren lo que le puse, miren lo que hablé. Florencia, ¿por qué hablas mal de Nenu? No, pero... No la minimizas, dicen acá en el chat. Vos también lo dijiste. Yo digo que me gusta, a mí me gusta el personaje de Nenu. Pero demuéstrenme el fandom, quiero el fandom de Nenu acá en la puerta de Ciaficó. No por Nenu, a vos te parece raro que haya... No, claro, dale. Y bueno, chicos... Salgo a las dos, espero todo el fandom de Nenu en la puerta. Uy, uy, uy. Dale, dale. No lo creo, Alfa, que te haya eliminado Nenu, no lo creo. O sea, pero bueno. No pasa por fandom acá, acá el cantando es otra cosa, lo mira otro público, otra gente, ¿entendés? Entonces, digo, también Nenu habló, puede ser también que le... Yo qué sé, viste que habló del tema del cáncer de mamá, con todo lo de la mamá, se puso mal, pero ahí la gente también se entrevistó con él. ¿Tenemos la reacción de Emma a la salida, a lo que te pasé por WhatsApp? Anda cargándolo, ¿por qué? ¿Lo viste? ¿A quién? ¿A Emma, bitch? No, yo no viro hasta... Hay gente que a mí no me interesa, que no la viro. Pero Emma Beach es tu compañero de stream. Está en el stream, no es mi compañero de stream. ¿Cómo le decís? ¿Qué es mi compañero de stream? ¡Umpa! 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 Escúchame otra cosa. Bueno, ¿lo tenés? Ok, estamos cargándolo porque te cuento, acá se meten todos, ¿no? Y dice Gastón, no sé, pero parece que algo dijo. Algo dijo. Vamos a escuchar y quiero que te enteres acá sorpresa y que me haga la misma cara de sorpresa del cantando, mirá, lo que te quiero decir. Gastón, pasa un audio. Mimi hace un show. Mimi hace show, chicos. Mimi hace lo que tiene que hacer, ¿entiendes? ¿Vos te pensás que le importa algo a Mimi? Es funcional al show, chico. Obvio. Es eso el cantando, no es quien canta o el bailando. Tiene que ser funcional al show. Tenemos el video de Emma, a ver cómo reaccionó. Trabajaron a Alfa decantando. ¿Qué pasó? Si fuera bosta, Alfa. Eh, bueno, viejo meado. No. Viejo meado. Ahí se ríe la vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Te voy a echar un mego a vos en el pelo, vos, y ahora me vas a olvidar. Pero anda, ¿pero quién es el gordo este huevón? No, güey, te vas al carajo. Pará, 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 pará. Eso es peor de lo que yo dije, Gastón. Ninguno dijo, ninguno dijo, te vas al carajo a él, pará. Ninguno le dijo, te vas al carajo a él, pará. Sí, ahora íbamos a decirlo. Ahora íbamos a decirlo, pará. Pará, pará un poquito. Me dejan hablar. Ninguno dijo, te fuiste al carajo con lo que dijiste, con el pelotudo este. Lo estamos poniendo porque se fue a la bosta. Este pelotudo me puede decir a mí, viejo meado, y yo le digo, gordo, pelotudo, y ya está. ¿Cuál es el tema? Él me puede decir viejo meado a mí, pero ¿sabés el mego que te echo en la cara, gordo? Pero sí, pero me tienen podrido, ese viejo meado. Ya tengo los huevitos llenos con esos viejos meados. La verdad tengo las pelotas llenas, porque voy a empezar a insultar yo también. Viste, yo también voy a sacar de adentro las que tengo. No, no, tranquilo, no nos gusta esto. Ya tengo las pelotas llenas. Las toman todo a chiste, viste, vamos a darle, dale, ajá, ajá, ajá. No nos gusta, tranquilo. A mí tampoco me gusta que este imbécil venga a hablar de mí. Allá está, que siga revolcándose con el Nico. Pero pará, Alfa, ¿por qué? También te lo han dicho acá eso. Me molesta, lo estoy diciendo, me molesta. Me rompe las pelotas. No, no, no quiere que se lo digan más. Me rompe las pelotas, de verdad. Viste, me rompe las pelotas. O sea, ya se meten, viste, a joder, a joder. Hay que entenderlo también. Está de silencio que se fue también el bailando. Pero vos entendés que entre más... No, no es porque me fui el bailando, nena, no. Porque no, no está bueno que te digan vieja meada. Mirá si te dicen a vos. No, no sé de qué te repudió. Aguanto, a vos cuando te tocan, te enojas, reaccionás, contestás. A mí me llegan a decir, me llegan a decir, eso, Alfa, es una caricia. Claro, sí, no, no, no es una caricia. No, no es una caricia. No es una caricia. No, pero para mí te estoy diciendo. A mí no es una caricia que una mina que salga conmigo, escucha que a mí me digan viejo meado. Obvio. Para mí no es una caricia, ¿entendés? No, no para vos. Te estoy diciendo para mí. Yo estoy saliendo con alguien y a mí me molesta que agarren un micrófono y digan, no, para vos no, para vos sí, digo, para mí, con todas las cosas que dicen. Bueno, pero tu vida es tu vida. Pero bueno, estoy diciendo para mí, estoy diciendo que vos tenés razón, que si a vos te molestas también. Lo único que digo es que el que venga a insultarme a mí, y yo lo voy a putear también, porque si tienen derecho a tener un micrófono en la mano y decir lo que se les canta, pero ¿quién es el ganso este? ¿Quién es? Que se vaya a revolcar con Nico, con uno, con el otro. Mi intención nunca fue hablar mal de vos ni nada. Te quería pedir disculpas si lo sentiste así en un ataque, nada, cero. Yo pregunto porque pregunto. Y Alfa, ella lo que te quiere estar queriendo decir es, si vos, imaginate las cosas que le dicen a ella, que vos te pones a boludez. No, pero hay palabras que te hacen mal. No, no, pero es entendible, se entiende, se entiende que lo que le pase a cada uno. A mí me rompe las pelotas que ya el micro agarra en el teléfono y empieza a agarrar. Un día, mirá, un médico me internaron. Por eso no lo hicimos. Escuchá, voy a ver un ejemplo para que se entienda. Un día me internan cuando tengo a mi primera hija, la bilirubina tenía, bueno, estaba muy amarillita. Y me dijo, Romina, hay cosas peores, pero para uno lo que le pasa es feo. Entendemos ya que yo sé que habían nines peores. Yo entiendo lo que dice Alfa. No es lo que me pasa, a mí no me pasa nada. A mí me rompe las pelotas con un segundo sombra, con cuatro de copas, agarro un micrófono y me insulte. A ver si estamos claros. A mí no me pasa nada. Yo soy el mismo, me cago de risa de todo, hago mi vida. Pero a mí me molesta que ese gordo Fesa venga a hablar de mí porque tiene un teléfono, un micrófono en la mano. Pero para Alfa, vos entendés que al ponerte así, lo único que conseguís es que la gente quiera que te pongas más y más seguido. Es que yo no me pongo así. Te gusta hacerte calentar. Yo no me pongo así. Entendés ahora que lo besa él. No, no, para, para. Yo aclaro. Yo contesté. Yo aclaro y contesto lo que tengo que contestar. Ayer también, la chiquita del espectáculo empezó viejo orinado. La pendeja esa, la novia del chino, que si sigue rompiendo las pelotas, la demanda que tengo guardada en un sobre se la voy a meter. Perfecto. Porque a mí me trató de que le mostraba la erección a una chiquita de 20 años. Entonces vos, nena, no hables más de mí. Te doy un consejo, no me nombres más. Está hablando de Marisol. De la novia del chino, Marisol, que se hace la chistosa. Para mí de chistosa no tenés nada. ¿Está claro? La próxima que me rompa las pelotas, la demanda que tengo en el sobre, te la meto. Gracias, Alfa. Tenemos a Emma conectado. ¿Cómo le va desde Córdoba? ¿Cómo le va, Emma Beach? Hola, 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 amor. Desde el casting, mi amor. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Escuchame, Gastón. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchame esto. Te voy a dar un vistazo a las zonas que me parecen. Están cerquita, cerquita, cerquita. A ver. Es posible, es muy amable. Vos me entendés de lo que yo te hablo. Sí, recuerden que Emma está en el confesionario móvil, en el casting de Gran Hermano. En el confesionario móvil. Hay doble fila. Hay doble fila. ¿Ya viste? Muy bien. Hay una por acá y otra por acá. Pero me voy a poner en esta. Perfecto. A ver. Lo más llamativo. Lo más llamativo. Hola. ¿Cómo les va? Que le hagan un desfile. ¿Se animan? Que desfilen hasta el teléfono. Sí, obvio. Escuchame, vení. Yo te voy a hacer desfilar. Desfilarme, desfilarme de allá para acá. Yo te voy a mostrar. Desfilarme de la música. Dale todo, dale todo. Todas van a salir. Ah, bueno. Mirá, mirá. Nombre, colegio. ¡Pulí! 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 ¡Ay, qué diosa! ¡Qué divina! ¡Ay, Victoria's Secret, mi amor! ¿Podrán? Esa es una chica trans de acá de Córdoba. ¡Ah, la amamos ya! Nombre, colegio y estrategia. Que te diga todo. La amamos. Vení, 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 Juli. Vení. Nombre, colegio y estrategia. Vení, Luis, Julieta. ¿Nombre del colegio? No, 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 hombre. ¿Qué vas a hacer? Ah, voy a... Julieta Lani. ¿Julieta Lani? Lani. 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 Lani, escúchame. Lani, ¿cuál va a ser tu estrategia para estar en gran hermano? ¿Lo pensaste? Sí, manipular a todos. Obvio, a los hombres, sobre todo. ¿A los hombres? ¿Te gusta molestarlos y decirles qué les decís? Exacto. ¿Qué? Este es el niño que es el estilo. Ah, voy. No. Ahí vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ah, vamos. Me encantó. Es muy iconic esto. ¿Entra solterita o... ¿Entra solterita? Entra solterita. 20 años tienes. 20 años. Hola. ¿Entra solterita? 20 años tienes. Solterita. ¿Le gustaba Emma Beach? ¿Por quién? ¿En tu gran hermano ella por quién votaba? ¿A quién le gustaba? ¿Qué? Me votaba Emma, India y Catalina. Ah, quilombo te gusta vos. Quilombo. Iconic. ¿A quién le gusta el escándalo? Nosotros sabemos para dónde va. Es un escándalo. Ahí vengo con ustedes. Muy bien con el grupo de los chicos. Muy bien. Muy bien con el grupo de los pibes. Acá tenemos todos los bros. Uy, ahí están los bros. ¿Cómo les va? Claro, tenemos de este lado un grupo de las pibas. Acá los cancelables. Y acá los pibes, los cancelables. ¿Cómo están? Somos cancelables. Somos los cancelables. Es peligro. Ay, a ver, Rubio. Es peligro, es peligro. Ay, qué lindos chicos. El de la NASA. A ver. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Hola. Me gustaron. A mí me gustaron. Invitalos a nuestra fiesta. Hola chicos, ¿cómo va? Vamos, vamos, vamos. ¿A qué fiesta? No, no sé. Hay fiesta. Pero acá, ¿está soltera ella? ¿Está soltera? Romy. No. No, pero suma. Ella suma. Yo estoy soltera. Pero pará, pará. Acá hay otro más, mirá. Acá sacó el humor. Vamos, pará. Yo, pará, Juli, pará. Romy, les voy a pedir los nombres. Escuchá, despiso de acá. Nombres. Brian. Brian. El Brian. Luca. Carlos. 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 Brian también. Brian también. Tenemos dos Brian. Todos los Brian. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Les querés preguntar algo, Romy? Sí, les quiero preguntar qué sería, qué son, qué... A ver, para que me entiendan bien, bien, bien. Me quedé buena pregunta. Pregúntale. Está pensando la fiesta, Romy. ¿Qué querés que te cocine? No, no, no. Muy cochina. No, no, no quería preguntarle que me cocine. No, cochina le tienen que preponer. Yo le quiero preguntar. A ver, del 1 al 10. Acá estoy, Flor Cabrera, ¿cómo andan? Del 1 al 10, ¿cuánto sexo van a tener dentro de la casa? Estos pibes van a tener todos los días. ¿Yo? 20, 20, 20. No, aparte, las amo a todas. Y tan solo solteras, las amo a todas. Las amo a todas. No, yo no estoy soltera, mentira. No estoy soltera. Las amo. Las amo. Las amo. A todos, a todos, a todos. Me imagino que entrarían solteros a la casa, ¿no? No queremos más. ¿Alguno tiene novia? Chicos, paren. ¿Alguno tiene novia? ¿Alguno tiene novia? ¿Alguno? Bueno, afuera. Afuera, acá está afuera. ¿Tiene novia? ¿La harías infiel adentro de la casa? ¿Estarías con otra chica? No, pero por favor, que esa pregunta. Sí, yo fuera. No era. Entonces fuera nada. Ya está, ya está. Ahí vino de solo. Nosotros sí, mirá. Sí, no, no. No, no. No, no. Chicos. ¿Por qué les gustaba de la edición pasada? Eh, a mí me votaba. ¿Mucho? Mucho. ¿Furia? Meter Púa, meter Púa. Meter Púa. ¿Bauti? ¿El chino? ¿Chino? A mí me votaba el chino. ¿Chino? ¿Bauti? ¿Furia? 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 Ah, ¿fue a Furia la conocida de mí, no? Sí, no, deja después. ¡Eh! ¿Pero qué pasa, boludo? Espera, espera, que no podemos conocer. ¡Opa! ¡Opa, Esma! Tranquilo, Esma. Uy, Esma gana. Tranquilo, Esma. Esma esta noche está bien. Esma, no se mezcla. ¿Vale, Rolfo? No se mezcla trabajo con placeres. ¡Entra, Gran Hermano 20! ¡Veite, Sissi! ¡Ooo! ¡El es el! Estoy elegido. Estoy elegido. ¿Qué hacemos, Gasto? ¿Lo llevamos o lo llevamos? No, 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 no. Habla por vos, mi amor. Solo devolverlo. Ayer viene el mejor. ¿Quién viene el mejor? No habrá. ¡El mojo! ¡Uh! ¡Mirá, Mirá, Mirá! A ver. ¿Qué apareció? ¡Mirá, Mirá! ¡Ooooh! Mira que locazo. ¡Preguntarle lo que le tenés que preguntar! Todos sabemos lo que le tenés que preguntar. estaba en una roda tiene novia no tiene novia entonces haría lo que sea adentro de la casa sería un tipo para vos estoy soltero para vos estoy soltero estoy casada con 10 chicos ¿cuál va a ser la estrategia del morocho? vení morocho ¿cuál es la estrategia del morocho? no sé, ser brasileño puede ser ser brasileño es una estrategia ¿cuál es la estrategia del brasileño? es el que no entiende nada tiene mucho sex appeal el brasileño ¿cómo no entiende nada? estoy hablando de espagón cantar magalía y ser brasileño ok, garota sí, garota me encanta yo quiero que tiene unos pasitos chicos, pero este brasileño es medio trucho es medio en la mano escuchá la cara de Alfa la cara de Alfa escuchá, se te enojó Alfa ¿viste? se te enojó Alfita me están robando el móvil, mira ah, no ay, no es más, te zarpaste hablando ayer de Alfa ¿qué dije? ¿a dónde? amigo se te enojó Alfa acá te aclaro para que sepas que te recontraputeó ay, no, no lo vi, mi amor ¿qué pasó con Alfa? vio lo de viejo viejo, bueno cómo lo insultaste ¿a dónde? en un Instagram, amigo en tu Instagram te estaban diciendo ¿sabías que Alfa lo eliminaron del cantando y vos ahí lo bardeaste? se levantó de todos lados eso se lo pasamos acá en vivo porque la producción de se picó es amorosa te ama pero si él sabe que son el vivo por amor eso bueno, y está recaliente algo por eso no está emitiendo sonido ay, Alfa, mi vida te mando un beso grande pero si a vos no te gustaba estar ahí está mejor está mejor ese picón no, 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 no da como en la chulga no, no da te me, mirá mirá mirá, mi amor escucha le voy a mostrar a la chica de hacer del la chica de hacer del que lo dejó el novio en vivo a ver ¿cómo fue eso? contá ya lo dejé, lo dejé lo dejé oh, mirá esta chica lo dejó hacer en vivo al novio para entrar a gran hermano me muero, Martín ay, amo lo da todo, eh ah, mirá oh, zapato ahora ahora tiene zapato ay, mirá va como fisiquista la amo hoy todos los días un look diferente contanos cuál va a ser su estrategia ¿ya sabés? ¿cuál es tu estrategia? para que no la escuchen que no escuchen pueden ir para acá qué estrategia es agarrarlos a todos sí y a todas sí de mi lado y después de pasito y de a poco los fletas mira vos se rían un fandom muy grande claro hay que ser media furia viste tipo ¿no? che, veo un Mega Iconic ahí ¿lo ves al Mega Iconic? hay un ¿a dónde? no sé si te voy a mostrar a alguien Iconic para ya estoy con ustedes mira el señor acá ay, no él quiere entrar a Gran Hermano hola Francisco sí, claro que voy a entrar y lo voy a ganar ¿por qué querés entrar Francisco? yo amo a Francisco me encanta y un poco porque me gusta convivir acá con la gente joven me adapto muy bien y también para ser un ejemplo de papá de buena familia tiene una cara de... es un tarío hola Francisco, querido ¿cómo estás? tenés una cara de buenazo me hubiese encantado compartir con vos la casa de Gran Hermano muchas gracias fui elegido dos meses para papá de Río 2016 y 2018 y eso me llenó el alma qué lindo me debo a todos esos chicos alfa alfa escuchá, ¿vas a ser como alfa en el juego? no no, no no, creo que tengo un perfil un poco más distinto ¿qué vas a hacer? no sé si voy a cocinar también pero sí voy a comer bien para, escúchame si te encontrás como un alfa que te hace la cruz adentro de la casa que te hace la vida imposible todo el día claro, que te hace la vida imposible ¿qué onda? ¿cómo haces? y bueno ahí ya sería distinto porque hay que ir viendo el paso a paso y bueno si hay que enfrentarlo se lo enfrenta de la mejor forma pero sabes cómo salió poniendo la pauta ya sé alfa ¿sabes el shot que te quita el actor? te estoy saludando bien y yo le estoy saludando bien dice que me va a enfrentar y yo le digo como lo enfrenta también ya sé alfa ¿todo bien? bien escuchá ¿veías a Romina? ¿te gustaría cocinar con Romina en la cocina? contá ahí la tenés mira ¿qué le pedirías? que te cocine mira sinceramente no tendré ningún inconveniente texita si me enseñan un poco de receta ahí voy casado soltero texita Romina un montón mostrán los Iconics ¿eh, mam? gracias a ustedes los quiero Iconics ¿cómo? Iconics vengan los Iconics ¡ay! mira, Alfita para vos ¿cómo va? tenés a Nico, Furia y al tercero no se quiera vamos gracias mi amor cuando quieras te cocino que te traiga Emma a tus amigos hermoso a los orangutas no, pero si yo a esto no me lo sé o me llevo a los de allá traelo traelo a todos Emma, le cocinamos a todos ¿cómo le gusta el reviento? vamos a hacer un par de bailas a ver después nos vamos de joda todos juntos ¿qué van a hacer? ¿un baile? a ver ay, al qué lindo vamos, vamos no me quieren bailar pero vamos qué lindo vamos, vamos qué lindo dice alfa son hijos de puta alfa Emma, emputesiste a todo Córdoba dale a ver a ver ah, bueno se te va a escapar un dope me encanta, chicos amamos la Britney cordobesa qué bien que baila muy bien a todos los trufos vamos no le pongan música de circo hijo de su madre está para decir jajajaja jajajaja vamos ¿a dónde se van ustedes? ¿se van? ¿se van? ah, bueno ellos estamos conmigo de nosotros como que estos son como la barra que no sé ojo bueno, vengan a saludar vengan todos vengan, mirá ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? los bros los bros los bros con el brazuca se van y el verde que nos manden mensajes que son todos amigos impresionantes qué lindo me encanta internacional ahora los pibes que nos amen ahora saludá chau chau chicos chau chicos muchas gracias gracias Ema Carlitos Obregón bueno, los dejo los dejo gracias mi amor contanos hasta qué hora Ema hasta qué hora estás estamos hasta las 16 horas con todos los chicos acá haciendo la pila y vengan a tener sus minutos que te puedes cambiar la vida Ema, ¿cuánta gente entrevistaron ya? venga, venga ¿cómo? ¿cuánta gente entrevistaron? y estamos llegando a las mil personas wow en cargo ¿viste muchos? de esos ¿cuántos quedaron filtrados? sé contigo pero no sé cómo es ¿viste que se ponen? se corta se corta se corta ok, gracias Ema mi amor muchas gracias gracias mi amor mañana ya venís a Buenos Aires ¿qué es eso? estoy ahí listo un besito enorme te esperamos chau Ema dale chau chiquis ahí estaba pasaba el confesionario me encanta a ver sí, para la gente que está diciendo en el chat que se está cortando la transmisión de YouTube le queremos decir que es un problema de YouTube estamos intentando no es nuestro es de YouTube estamos intentando solucionarlo si lo ven entrecortado actualicen posiblemente cuando actualicen ya en el refresh actualicen actualicense chicos bueno mientras tanto podemos con lo de Mercedes ni si está todo bien porque me dicen si lo podemos poner divina Mercedes o preferís no ponerlo no, no quiere ponerlo porque después vos me decís que hablo y me caliento boludo porque no me quiero no, no, no era para ver si te reías no, no me voy a no, ya está basta porque ya te lo expliqué y ya lo dije basta bueno, escúchame terminémoslo acá dejémoslo porque si no me voy a ir de vuelta lo que digo lo que yo digo sí, es verdad escuchen chicos ya que estamos así te quería recomendar algo porque ahora quiero recomendarte Now es tu nueva radio 97.9 Ahora es Now mira Ahora es Now tu nueva radio Now, 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 Now 97.9 FM Actualidad más música muy pronto un nuevo punto de vista 97.9 Now.com ay, pues quiero hago las datas me van a pasar las datas chicos, sí, no ayer me llegó algo de un programa viste que decías ay, no, no tremendo tengo miedo de un programa que está al aire ahora como al aire está al aire lo podemos ver a la noche o yo no, no, no no, no bueno, no quiere decir pero después cuéntamelo a mí escucha también quiero decirles a todos que nos dejen audios porque estamos cargando todos los audios que nos están dejando para ponerlos 11 2397 6631 ¿tenés Lelu alguno? vamos con audios porfa a ver hola Gastón Florcita Romy ¿cómo están? bueno justo enganché el programa cuando llegó Romy y le quería decir a Romy no tengo nada al contrario yo la otra vez la escribí él me habló por las dudas porque veo que ha llegado unos mensajes él no estoy hablando justamente y la dejo ahí ¿ya te llegaron mensajes tan rápido? sí, sí enseguida enseguida así que nada yo de él no tengo que decir nada ahora nada gracias por tu mensaje tu mensajito y nada apuesta que me hace re bien de verdad buenísimo tenemos otro vamos con otro buen día chicos me he perdido en una parte del programa pero bueno siempre me da gusto escucharlos verlos y bueno quería en este momento darle un saludo muy especial a Nicolás y felicitarle porque su canción me encantó y siempre lo vi desde la casa era de la gata y la gata es una tipa que está haciendo las cosas con muchas ganas con mucha fuerza entonces hay algo que le molesta y que lo dijeron varios que te ningunen bueno chicos entonces no tenían que entrar a cantando no, no, no bueno pero tienen la posibilidad de decirlo tienen la posibilidad de decirlo de decir mirá no me gusta lo que me están haciendo tienen todo el derecho del mundo como vos decías que no me gusta que me hagan esto vos no entonces te tenías que decir a vos para qué entraste gran hermano no, Alfa no tiene que ver una cosa con la otra todos se saben cómo es el formato del cantando del bailando no significa es un show es un juego y ponele que vos bailaste y lo diste todo bueno pero ayer la gata se picó yo lo entendí pero escuchá yo te quiero decir algo después de hablarlo vos no viste la gata se picó se enojó con Flavio se enojó mal con Flavio ¿por qué? porque Flavio no, no, no no fue el pedo está bien lo que le dijo la gata yo apoyo a la gata me traía por canje dejame terminar de hablar me traían cosas por canje dejame terminar de hablar ella puede pedir por canje una bañera por canje no, no, no no hay tanto canje como antes no, no es tan fácil el canje hay un departamento de vestuario y ayer Flavio la castigó a la gata con el vestuario entonces la gata en un momento le dije Flavio la retruca a la gata diciéndole mirá yo he ido a muchos shows en Córdoba he estado con la Mona Jiménez y la Mona Jiménez tiene una ropa espectacular dice si vos también tenés un traje un saco que decís que vale tres departamentos la Mona Jiménez tiene mucha ropa porque tiene mucho dinero yo no tengo el dinero que tiene la Mona Jiménez ni tengo tres departamentos para comprarme un saco y ahí se armó ahí se armó porque ahí se armó se enojaron entre los dos empezaron a contestarse mal y Flavio Flavio le contestó mal como la ninguneó de nuevo y la gata sintió tocada se sintió mal yo banco a la gata en esta yo también porque ella lo que le terminó diciendo es tipo tenés que a este programa lo ve el pueblo que fue lo que lo que terminó diciendo aparte es un programa de canto hermano claro canto canto evalúe tiene que haber show igual tiene que haber un pequeño show pero pará pero no es visual producción ok pero no es el programa de Hollywood donde algunos cantan no es un programa de canto y aparte vos no tenés también o sea posta vamos a decirlo sinceramente no todo el mundo tiene que tener plata para bancar los trajes bancar una producción bancar no sé alquila una moto si no la tiene quiero traer una moto yo les cuento si es verdad por ejemplo habían compañeros míos por ejemplo Lourdes me acuerdo que otros compañeros Lourdes se traía cada producción y no era que le daba pero Lourdes lo conseguía bueno pero Lourdes Lourdes Sánchez es la esposa de Chá es lo mismo que los vestidos que lleva Milet Milet no va a ir con un baguio no digo por qué es la mujer de porque no era así Lourdes que lo conseguía no pará porque el Chato no le daba no es que porque ella era la mujer y el Chato le ponía cosas para ella no ella lo conseguía sola todo bueno pero la que golpeaba la puerta era Lourdes Sánchez pero está bien pero porque se movía la mina la mina se movía pero tiene que ver con también la vida yo quiero terminar esperen porque si no no puedo terminar ella se no puedo dar garantías si se apaga cada día no creo que pueda esperar yo te lo quise hacer fácil la distancia ya no es el fin pero no quiero entregarme y que algo muera en mí ya sé no tienes idea vos te vas y yo me quedo solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero sé que te vas a las nueve sé que me muero a las diez sé que te vas a las nueve yo sé que me muero a las diez me muero a las nueve 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 Te enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer mi imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das me ayudará Yo, debo saber si en verdad en algún lado estás Lo sé Gracias por ver el video 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 ¿No hubieras conocido a Damián? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿No hubieras conocido a Damián? A Dancer Claro, eso es una ventaja Conociste a Dancer Te lo comiste Conociste a Dancer Te comiste un Dancer Ahora te estás comiendo una linda carne Ahora te estás comiendo Ahora estás comiendo carne de Kobe Un Merlo Chicos, pasta No me... No me... No me... No me... ¿Cómo se dice cosifiquen? Pero vos... ¿Te comiste al tuco? No ¿Al tuquito? Ah, le fideó con tuco No, no... No, no... No, no... Lo amo al tuco Ahí está Fue mía Fue mía, no... Te cambia la vida, sí Porque te cambia la vida Tenés esta opción de... Sos conocido Hablan de vos... Eso sí, pero no piensen Que financieramente Económicamente Te va a cambiar Porque no Algunos sí Y otros no Ya los dije Algunos sí Ganan muy bien Trabajan factura Muy bien Y otros no Pero son muy pocos Muy pocos Y aparte Romy te digo Según la garra que vos le pongas También Porque si yo me hubiera quedado en mi casa Esperando que alguien me llame No estarías haciendo nada Estaría tipo llorando de tu talento Pero también, ¿saben qué chicos? Digo, más allá de lo económico Ay, mirá lo que le trae producción, mi amor Ah, bueno... Las flores para rom ¿Qué dicen? Le ocurre igual Ay, no... ¿Quién te las mandó? Le, le voy a mostrar la tarjetita ¿Te las mandó? Hoy y siempre saludos a Carlitos Dami Ay, gracias, amor Te enamorás de ese hombre Te enamorás de ese hombre Te amo Lo amo Ya lo amás Ya lo amás Sí, lo amo, lo amo Lo amo un montón El Dami, lo queremos a ti Ese es el con el que fuiste Guasú, ¿no? Mi novio, es mi novio ¿Cómo que me fui de Guasú? ¡Tartó! Tiene un solo novio Bueno, basta, quiero decir algo Te amo, amor, escuchá ¡Ay, le dijo te amo! Te amo mucho, sí Y lo que quería decir, más allá de que Obviamente que uno quiere que le vaya bien Que quiere trabajar Porque es lo que todos creo que queremos por algo Otros no, por ejemplo Entran por otra cosa, gran hermano Pero también esa casa, yo realmente, Gastón Yo amo esa casa A mí esa casa me cambió Te juro que me cambió Y si vos tomás gran hermano como... Pero pará, explica a la gente ¿Por qué la gente dice en qué? Ay, chicos, sí, sí Te juro que yo... Es muy loco, Romina Es verdad, yo te digo algo A mí, yo como Romina Yo voy a estar siempre pero agradecida Con cada uno Digo, pero con cada uno Con el que me eligió Con el que... Con cada uno, con cada uno De Gran Hermano De la producción de Cuarzo De las charlas que he tenido También con los chicos de Cuarzo A mí esa casa fue un cambio Pero a nivel personal para mí Yo aprendí un montón de cosas A valorar un montón de cosas El encierro Estar tantas horas encerrada ahí Con gente que no conocés Es una locura Que no se vive Que lo sabemos cada uno de nosotros Valorás a la gente que te quiere Y si no agarrás eso también Como algo... Una experiencia única También estás desaprovechando Algo muy grosso De verdad Y yo también A mí me sirvió mucho También como para cambiar Mi vida en general Te digo, ¿eh? No te estoy... Digo, en general Como persona Valorar muchas cosas Y valorarme yo Como persona Como mujer Yo qué sé Cosas cambiantes Por ahí me criticaban La gente cuando yo salí Me lo valoraba afuera ¿Entendés? Entonces digo Esa casa para mí Va a ser parte de mi vida siempre Real La querés Le tenés afecto Y no volverías a... Yo a mucho vida de esa casa Y volverías a entrar en tu vida Volverías a entrar No sé cómo abrazarla toda Claro Y vos acá Yo extraño mis desayunos Qué lindo Estaría bueno Pero ponerle a ver en el hermano Que no sabe Yo me despertaba bien temprano Esos días de meditación Cuando paseaba Por el colgarme la ropa Yo disfrutaba Siempre decía lo mismo Si no hubiera cámaras ¿Entrarían igual a la casa A encerrarse con otras personas? Es re linda esa casa Es increíble Yo no Yo no Chico a mí me da mucho morbo Mucha cosa que la... Pero después te olvidás Pero yo siempre me imaginaba Que viste con el microfonito Que la gente escuchándote Que te vea Y para mí ¿Sabes lo que era? Que la gente Era real Así el 100% Romina Y por eso estaba tan tranquila Cuando me tenían que sacar Porque querían que Que me acept... Digamos No sé si aceptar Era una aceptación Era con la gente Viste Medio raro lo mío Pero que me elijan a mí ¿Entendés? Era eso lo mío Nada más Era que me vean Y que cuando me tienen que sacar Cuando estás adentro Sobre todo en la edición nuestra Igual eso Cosa mía No teníamos idea De lo que pasaba afuera Lo que estábamos adentro En la primera edición Ya en la segunda En la de ustedes Hubo otro nivel Porque ya habían visto Todo lo anterior No, pero... No, pero... La primera edición fue la mía Bueno, la primera edición La primera edición de este año A mí me pasó en lo particular Que yo me acuerdo Que ustedes tenían Sponsors de Renombre Y cuando nosotros estábamos Por lo menos todo el primer tiempo No había Sponsors de Renombre Y yo decía Nos está yendo re mal A ver, contanos Contá para que la gente entienda ¿Qué? Lo que estás diciendo Claro, ustedes tenían acciones Con Sponsors muy conocidos Ya de la selección Y decían Marcas Sí, que por ejemplo Como venía, no sé Tal, fulani, tal, tal No sé El cordobés El cordobés decía Nosotros vimos una marca De perfume importado Dijimos Qué bien que nos está yendo Claro Nosotros no había ni un Primer tiempo No había ni un sponsor El cordobés decía Que yo era de la producción Yo lo escuchaba Este es de la producción Porque yo decía Hoy sabés quién nos esponsorea ¿Quién? Y yo tiraba Un banco Y entramos y estaba el banco Y yo sabés quién nos esponsorea hoy Tal casa, artículo, hogar Entramos Con el auto ¿Se acuerdan con el auto blanco? Claro ¿Qué hay adentro del Zoom? Un auto blanco Y Santiago me miraba Y se le salían los ojos Me decían Me estás escupiendo al asado Escuchen Y el cordobés decía Este tiene información Este es de la producción A mí no me dejo Es de la producción Y este que le metí a Juli Cállense Nosotros somos de la producción Con Romina Pero no digas nada Julita Te lo pido por favor Ah, mentía Yo decía Juli vení Te pido un favor No comentes nada Nosotros somos de la producción Tenemos que hacer Tenemos que hacer cosas Acá adentro Pero no nos quemes Participá con nosotros Bueno, bueno Bueno Iba y le preguntaba a ella Si era verdad Sí, le pregunté No, igual Juli sabía Que lo estabas cargando No, no Perdóname Hubo momentos de duda Hubo momentos de duda Cuando yo decía El de la producción Hubo momentos de gran duda Sobre todo lo del auto Todo el mundo decía eso Que Furia le decía Información a la producción Que al chino le decía Que a Nico A mí, a mí A mí, a mí Te voy a decir algo Que lo dije más de una vez En la casa A mí ni siquiera Me llamaron al confesionario Porque ella lo sabe Porque no hablamos nunca más De eso Para decirme el tema Del turro este Alberto Fernández Chicos, son cosas Que uno utiliza también A mí no me llamaron nunca Nunca me llamaron En la casa Bueno, chicos De la puteada Que yo me tuvo que comer ¿Se acuerdan? Juli Furia Que para mí La verdad Una capa Que dijo Y que se lo dije yo En el debate En la noche de los ex Perdón Que le dije Juli, ¿cómo aprovechaste Mi entrada? Y se lo dije Porque dijo No, porque Romina La utilizó bien Y acá afuera Me cagaban a puteada Porque pensaban Que yo llevé información Y Juli realmente Supo aprovechar mi entrada Para decir Que le he dicho cosas Que Romina me hizo este gesto Y lo utilizó Con sus compañeros Fue una genia Y se me cagó de la risa Cuando se lo dije Hacés cosas adentro Pero yo me la recuerdo Y me mató risa Es que de afuera Se ven cosas Como que Vos entrás con otra información Se ven como que Hacés cosas Y de adentro Lo toman así Están resensibles, Romy Un día le digo Adentro estaban resensibles Un día le digo a Camila Acá dice Queremos que invites a Tiago Dale Vamos a invitar a Tiago también Y otra cosa Que les quería decir Viste que a veces Uno se manda a la parte Dice No, yo sé esto Son mentiras Había muchas cuestiones A veces sacaban cuestiones De por ejemplo ¿Qué hay un celular? Me lavan No, eso fue Ah, por el chip Eso fue Porque un día Yo lavo una camisa Y en la camisa Había un chip mío Yo voy a lavar ropa Y afuera se arma un quilombo Y es mentira No, pero era Pero sabés por qué se armó Lavé ropa Yo agarraba el aparatito Y había eso Y yo dije Hay un chip de teléfono Claro Yo agarraba el aparatito ¿Qué era? Era mío Un chip de teléfono Estaba en el bolsillo de mi camisa Ah, que te la habías olvidado De afuera Agarramos el Mirá que te revisan todo El transmisor del micrófono Entonces yo lo abrí así Decía Hola, ¿me están escuchando afuera? Sí, dale Bueno, seguimos con eso entonces Está aquí y lo cerraba Y la gente Mirá y dice Está hablando afuera ¿Te acordás? No, no, no Y después yo decía De que nos mandaban fax Nos mandaban mensajes de audio Pero el mensaje de audio Era cuando había un doper Pero vos jodiendo Le decís Che, mandame un cosa Y ya lo recortan Y parece como si adentro No sé Hubiera un telecomunicación Había cosas que no se sabían No se comentaba afuera Yo decía Che, recibí mensaje de audio Viene un amigo Chicos, para ustedes ¿Quiénes son los gran hermanos Que más facturan? Que más tipo galanguita Yo digo Juli, Dani Y Marcos Marcos También, Nacho Yo creo que Más allá de facturar Hay personas que Están muy bien económicamente Entonces lo que le venga Igual está bien ¿Se entiende? Y hay otras Que necesitan Que necesitan mucho más la plata Entonces Visualmente No facturan más Quizás están facturando lo mismo En muchas Solo que Hay personas que tienen un sustento económico Más grande Bueno, yo estoy diciendo Por ejemplo Que sí, en este caso Obviamente Vos por ahí Con tus compañeros Que los conocés Si por ahí podés charlar un poco Lo sabés Digo Hay compañeros míos Que trabajan como Juli, ahora se va a Turquía Con Pandora Pandora puede ser la marca Sí, la marca de ropa ¿Entendés? A Tailandia No, Pandora no, perdón Se van a Tailandia Con Pampita Sí Con Bueno, no sale Bueno No sale bueno Por ejemplo Nos hace marcas muy Muy buenas Primo también Nacho también A los de ustedes les costó mucho más, ¿no? A los chicos de Que a estos Yo creo que Es otro contexto de país También O sea, no hay tanta Marca Y otra Y otra imagen también Y bueno Pero para Rocina Tiene que ver con Uruguay También, chicos No, no es tampoco contexto de país Porque los chicos siguen facturando No, no es Yo lo único que sé Que cuando Las marcas que nosotros Que nos contratan Tienen que ver con eso Pero si Julio y Dani Estienen trabajando Escúchame Son otro tipo de influencia Si Nacho no Si Nacho factura mil Si Nacho factura mil Vos no podés pretender Que el paisa Que el paisa facture mil Tienen otro Realmente O el cordobés facture mil ¿Entendés? Realmente Tiene otra llegada Otra imagen No sé, Dani por ejemplo No seas malo No, no soy realista Dani es una de las que más Para mí tuvieron ayuda De determinado tipo de personas Y hay otros que se soltaron la mano También tiene que ver con eso No, no Yo vi Alfa Como nuestros compañeros Nadie más le dio bola Pero hay chicos que por ejemplo Hay un montón de gente Que tiene herramientas Pero te dan bola Te dan bola en base A que te convoquen Eso es lo que nadie entiende Te convocan Te convocan Yo corrí en auto Porque a mí me convocan Para correr en auto Porque íbamos al autónomo Y juntaban un montón de gente Si lo convocan a otro Que no es nadie No va Para que te den una idea Juli Juli Es tipo como Pampita Garpa mucho su imagen Claro Pero en redes por ahí No Dani vende mucho en redes Dani te pone esto Y te vendió 20 ¿Entendés? Los sorteos a Dani Le va pero excelente Tiene un público Que consume un montón Por ahí Juli Lo que tiene también Obviamente Que le va muy bien en redes Pero es más imagen ¿Entendés? Depende que influencer ¿Me entendés? Digo Dani ¿Cómo saben cuánto vende? Y porque nosotros Lo hablamos con Con la marca Después le decís No, revendí lo tuyo ¿Cómo sabés? Y la marca Obviamente te lo dice Y te sigue llamando Y te sigue trabajando ¿Entendés? Pero hay cosas Que tu comunidad sigue Y hay cosas que no Me ha pasado de hacer Tipo un canje De determinada cosa Te vi con las milanesas Que hija de puta Y las tarta Los amo Los amo Aparte Posta igual es una cadena Re grande De brothers Los amo Y aparte Tienen tipo un montón De sucursales Me llaman todo el tiempo Me envían cosas a casa Pero tenés que pedir cantidad No podés hacer una historia Por dos milanesas Claro No No Por eso No, hice creación de contenido Yo trabajo como creadora De contenido Aparte O sea, yo tengo diferentes packs Después te cuento Claro, alguno También está que alguno Te llame y dice Che, te pones una remeramita Alguna historia No Ni en pedo Bueno, hay muchos que sí Trabajan Pero también depende También, digamos A veces no significa Los seguidores Sí, obviamente Si pasás más del millón Depende de la cantidad De seguidores que tengas A veces tenés un montón De seguidores Y tampoco vendés nada ¿Me entendés? Es depende Lo que vendés Y el alcance Que tenés en redes Eso es recontra importante Re Sí, acá dicen Por ejemplo También del cariño De la gente ¿Para ustedes Tiene que ver? ¿Fuiste un personaje Que fue más querido Que otro? No Y bueno Furia a veces Habla de eso Furia habla de eso Que ella dice Está bien Yo tengo exposición Pero a mí las marcas No me contratan ¿Lo dice? Y me da que lo quiere Y la quiere de la gente Porque fue polémica Muy polémica Claro O tiene una imagen Entre muchas comillas Negativa ¿No? Como que ella siempre dice Que todo bien Con Furia Con el personaje Y bla Pero a ella Las marcas No la contratan Y le cuesta el triple No tiene nada que ver Claro Bueno Son cuando vos elegís Esos tipos de Mirá Te voy a dar un nombre Dani Dani fue hace poquito Una marca muy conocida Y fue un influencer Que es también Una famosa Muy conocida Y llevó cámaras Llevó de todo Y ellos con telefonito Me dice No me parece amiga Que voy a tener que Y yo Dani Para mí eso no tiene nada que ver ¿Me entendés? Porque a veces Mucho aparataje Dani Con su telefonito Y haciéndolo ella Como lo haces vos Vende una locura Es una locura Lo que Dani Trabaja en redes ¿Entendés? Claro Es un influencer Que más labura Qué bueno Sí, chico Es una bendición La hizo muy bien Y porque tiene carisma Le nace Ella como te vende Y el perfil también Es muy popular ¿Por dónde la llevó Dani? Se fue armando solita Solita Se fue armando Dándose cuenta Y hoy es lo que es En las redes Y es una de las que más labura Alfa A vos te costó Te cuesta No tenés marca Tenés marca No te importan las redes ¿Cómo es? Yo no le doy bola No le das bola O sea, sí Me convocan Me llaman Para hacer una presencia Para hacer una cosa Para hacer la otra Algunas digo que sí Otras digo que no Pero no es que sacás guita De las redes vos En algún momento sí Algo siempre se factura Siempre algo facturada Que 500 Que 1000 Siempre factura De las redes Puchitos A mí me sirve Y me sirve Pero no es que me hago rico Ni estoy pensando En facturar con las redes Chicos, ¿sabían que Licha Se lesionó? Sí En la gran pelea fue Tenemos el video Tenemos el video Que nos explica A ver, Licha ¿Qué le pasó en la gran pelea? A ver Perdió Bueno Primero quiero agradecer A toda la gente Que me estuvo mandando mensajes Estos días Preguntándome Qué me había pasado Les cuento Bueno, el domingo de la pelea Me agarré el bíceps El antebrazo Y se me cortó el tendón La otra vez me hicimos resonancia Y estamos esperando A ver si el corto es parcial A total A ver si me tengo que operar Pero bueno Nada A recuperarse Pero eso no significa Que deje de entrenar Así que hoy me vine a hacer piernas Y a hacer un poco de bici Pero bueno Muchas gracias por los mensajes De aliento Por el apoyo Ah, qué buen tipo, Licha Qué buen tipo Así que nada El mensaje que les quiero dejar Es que estuve muy deprimido Estos días La verdad Ganas de llorar Ganas de ¿Por qué? Nada Una operación Significa tres meses De recuperación Y nada Obviamente ¿Para qué haces Esa pelotudez De la gran pelea? Llega a la mierda Por mil dólares Sí Así que Nada Si me tengo que operar Le meteré vos a la recuperación No voy a dejar de entrenar Me voy a seguir entrenando Porque es lo que me mantiene La cabeza sana Es lo que me mantiene enfocado Es lo que me hace bien A mí me hace bien ir al gimnasio La gente que va al gimnasio A la mañana Ya los considero amigos Son muchos años Mi entrenador Que es lo más grande que hay Y es algo que disfruto Y que me apasiona Entonces no lo voy a dejar de hacer Así que Nada Cualquier lesión Se puede salir adelante No hay excusas A ponerle huevos Y nada Pobre Licha Hace mi frustración Cuando después de tres meses Preparándome para la pelea En el primer round Recibo una piña De Wandy Que pegó fuerte La verdad Lo felicito a Wandy Por la pelea Ganó bien Pero recibo una piña Se me acalambra el brazo Pensando yo que era un calambre Y resultó ser Que con esa piña Se me desgarró el bíceps Se me desgarró el antebrazo Y se me cortó el tendón del bíceps Qué dolor En el momento Y con la adrenalina Seguí peleando Terminé los otros dos rounds Pero Pero bueno Nada Cuando llegué a Telefea A la noche Me acompañó Milly Que después me acompañó a la guardia Y lo único que pude hacer Es entrar en llanto Por Por esa frustración De decir Bueno Se estaba terminando esto Que era súper estresante Y Y ahora esto Ahora una operación por delante Que bueno La buena noticia es que Hay una chance De que no me tengo Esto es una historia Bueno gente Cómo andan Recibirse un montón de mensajes Diciéndome Bueno La mayoría Lindo mensajes De apoyo Y algunos Diciéndome Cómo vas a entrenar Si estás lastimado Chicos Para mí Ir al gimnasio Es entrenar la cabeza Más que el cuerpo Es decir Yo estuve bastante bajón Estos días Y ahora Le voy a abrir mi corazón Y les voy a contar un poco Por qué El tema de la preparación Para la pelea Fue bastante estresante Porque no podía hacer Las cosas que más me gustan Que es Jugar al fútbol Con mis amigos Por un tema de contrato Porque si me lastimaba Tenía Quedaba fuera De poder pelear Tenía que pagar Una cláusula Bastante cara Lo mismo El tenis O sea A mí me gusta jugar al fútbol Jugar al tenis Y lo que más Amo en el mundo Es El asado De fútbol Con mis amigos Comer asado Y era algo que no podía hacer Entonces en mi cabeza Estaba Ese pensamiento De bueno Se termina la pelea Y voy a poder hacer todo eso Te amamos Licha Ahora Sí pobre Eso tienen que tenerlo en cuenta Porque Romy A vos O a vos Alfa O a vos Flor Capaz no te conviene Son personas que trabajan Con la imagen Y con el cuerpo Vos te podés quedar Afuera de una obra Afuera de un montón de cosas Si hacés esta boludez O no Y por qué Por mil Mil, dos mil dólares Perdés mucho más ¿Entendés? No sé No sé bien Cómo es la movida económica De la gran pelea Viste También como este show De Yao Cabrera Con Holder Que fue Para todos Fue un show Que él se humilló Y acá Hablábamos de eso También De Holder Que se humilló En esa situación Pero me da mucha pena Porque Licha no se merece Esto Se venía entrenando Así un montón Este nada Está con la su La está rompiendo Y me da mucha bronca ¿Pero sigue con la su? Sí Ah ok Y encima Pará Yo que conviví con Licha Le vi la cara el domingo Y dije ¿Qué le pasa? O sea estaba Tenía una cara el domingo Capaz que estaba re En la de su? Sí Estaba re dolorido Porque fue antes de eso La pelea Ok Tenemos los videos virales De Rosy Parece que se fue a Uruguay A ver Ah pero pará Antes de mostrarle Todos los videos virales Les quiero mostrarle El video de Córdoba Que tenemos otro Le quiero agradecer A Miru Que es la que está Cubriendo también Este casting De El Confesionario en Vivo Así que Tenemos un videíto más Vamos a verlo ¿Por qué te presentas a Gran Hermano? Y porque estoy pasando Una etapa de mi vida Bastante linda Donde me estoy terminando De adaptar A mí mismo todavía Y me gustaría Entrar a la casa Para terminar De conocer a mí mismo Y para que la gente También me conozca Un poco Y estás dispuesto A que te desnuden Digamos Y es Sí Estuve viendo un poco De videos Sobre todo lo que es Cuando vas a entrar A Gran Hermano Y como en realidad No tanto la producción Sino la gente afuera Como te empieza a investigar Que quieren saber todo De vos Y eso me dio más nervios Que la entrevista En sí Motiva Quiero otra calidad de vida Para mi hija La idea es viajar mucho Comprarme la moto De mis sueños Y bueno Encarar realmente Como tatuadora Lo que Me gusta la onda vista Me motiva A crecer mi persona Hermosa Primero en principal Y bueno Y nada Y es un desafío Realmente muy grande Para mí Así que Para demostrar también A mi familia Que puedo Y bueno Vamos a ver Si se entra ¿Algún talento? No No Ningún talento Ni sé hacer un huevo frito Pero bueno Vamos a intentarlo No más Motiva Que es el puntapié Para poder Llegar a más lugares Y comunicar a más personas Diferentes mensajes Como un propósito ¿Tenés algún talento? Pero un montón No se falta Cocino, canto Bailo, organizo, eventos Soy coach Te los doy vuelta Bueno Otra chica completita Me gusta porque Me gusta cantante y actriz Desde muy chiquita Y bueno Mi sueño es que la gente Me pueda conocer Y también No, divertirme Porque es algo que me gusta Estar en la tele El escenario El teatro Y bueno Está bien Divertirse ¿Qué te motiva Venir a que eras hermano? ¿Qué expectativa tenés? Mostrar algo diferente Y por supuesto Ser el último Que apague la luz de la casa Alfa para vos Alfa para vos A mí me gusta Para mí Este es culpa de Emma Que todos quieren ser Iconics Todos quieren ser Iconics Pero me mata porque Escucha Me va la notera Haciendo una pregunta No se levanta del piso Dale amiga Mi talento ¿Querés entrar a la casa? Quederme tirado en el cepe Quederme tirado en el cepe Como un chancho Así mirá No, no, no No sean malos Vamos al video de Rosy Rosy se fue a Uruguay Chicos Y tenemos Se viralizó un videito de ella En las redes A ver Bueno Ya nos estamos yendo A Uruguay Con esta carácter De dormida Sí, sí De los de los de los de ella Bueno Nos vemos a las 5 de la tarde Era bueno Las veo todas ahí Los veo todos ahí Buen vida Me dice Romy Que es la que mejor le está yendo Sí, a Rosy sí De los de segunda cámara Mal Sí, pero las llaman De marcas de perfumes de afuera Re bien Re bien La van a buscar No es que Pero aparte de Romy Ella pidió Y tampoco fue que fue La super protagonista Viste No, no, no Yo lo dije de entrada Tiene que ver con esto de Uruguay No, no, no Tiene nada que ver Para mí sí tiene que ver No, mi amor La primera semana yo dije Con Uruguay Yo dije Hay otras marcas también No, pero No, no Rosy es primero que es hermosa Está confundida Es hermosa Tiene carisma La primera semana dije La que más carisma tiene es Rosy A ver, Romy Vos la veías en la final Sí, yo la veía Yo también la veía Yo la veía recontra Vos decías Zoe, Alfa No, y Rosyna Rosy lo que tiene Que aparte de ser hermosa Tiene mucho carisma Tiene una luz Que no cualquiera Tiene esa luz, chicos Tiene buena Entonces digo Tiene linda energía Es una mina hermosa Más allá que pueda ser hermosa Se lo merece Que tenga Aparte de merecerse Se lo recontra merece Pero aparte tiene algo Que a la gente le gusta Que le gusta Agarra un celular En Italia Y te hace un móvil Desde Italia Todo Tiene muchas cualidades Habla bien Con un montón de periodistas nacionales Habla bien Tiene todas las cualidades Para triunfar Y no está con el teléfono Ah, eh, eh, eh Literal, literal Eh, 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 eh No, tiene vocabulario No le gusta la generación La última generación No, no Tiene vocabulario Sabe expresarse Sabe expresar Sabe mantener una conversación Tiene un montón de virtudes Que muchos creen que es normal Y no es normal No, no es normal Por algo las llaman Escuchen, Luchi fue al recital Viste que lo habíamos comentado De Evelyn Boto Y también tenemos el videito A ver Para vos, Olivia Mirá, mirá Literal No Tiene onda esta Luchi, eh Luchi, sí Pará, viste que va a hacer algo Con Gabriel Corrado ¿Qué? Sí, ¿no viste? ¿Qué? Quiero ver Contame ya Me muero la Luchi Fui que subió una foto Con Gabriel Corrado Y puso como Bienvenida a bordo Gabriel Corrado Guau ¿Bienvenida a dónde? Me muero la Lucha A bordo Una situación así Así que quiero Mandar un mensaje Ahora mismo lo voy a hacer A Luchi ¿Qué va a hacer con Corrado? Que nos dé la primicia Ay, Dios mío Me muero, muerta Ya, ya Quiero saber ¿Qué hace hoy, Romy, en el día? Te están esperando todos en la fuerza Ya te dije No, yo ya igual ya está Ya hablé todo Chicos, no me quiero Por eso, pero decile a ellos Que no te buscan No, no, ya está Si yo no hablo más Ya está ¿Y hoy qué vas a hacer? Contanos tu día Porque no quiero quedar Como muy irrespetuosa Claro, saludás Pero ya está Chicos Siempre digo Ya aburre, me aburre Basta, ya está Aparte, viste, me recaliento Y digo cosas Y después me arrepiento Igual no me arrepiento nada Porque no nombré a nadie Y no dije nada Pero digo, bueno ¿Qué voy a hacer? Bueno No le digas lugar Porque te voy a ir a buscar A todos lados No, no, no Tengo que Quiero comer algo primero Y después Nada, tengo que Estoy con el tema esto de Nada, ir a retirar Las nenas del cole Ah, vas Estoy Y mirá Hay un montón de cosas Que dejé Miren eso ¿Ves? Ahí está Mirá la historia Lindo lo que se viene Gabriel Corrado Y él después lo subió Y puso bienvenida a bordo ¿Será un programa? ¿Será una ficción? ¿Qué será? Ay, tengo Tengo la intriga ¿Le preguntaste? Sí, le mandé Ahora que me responda Luchi Mirá Sí, pueden pasar Una semana En siete días En siete días Bueno, si ustedes saben Lo que va a hacer Luchi Con Corrado Nos dicen Nos dicen en el Dale Digital O todo La Tron Todo lo que están ahí Le mando mensaje a Corrado Escuche otra cosa Me gusta También Denise Está dando Tipos de make-up ¿No? Hace como Tipos de make-up De no es embajadora De una marca La misma que la Tora ¿De London hay? ¿Cuál? No, de Ah, bueno Lu también es otra Que trabaja muy bien Lu, la Tora También Lu también trabaja muy bien Re bien le va a la Tora Escucha, tenemos el videíto de A ver lo que hizo Denise A ver Tic-tac, tic-tac, tic-tac Breakdown Bella, bella Bella, bella El que Asesora Vanu La asesora La vamos a Denu Muy bien A esta chica A esta chica Que el hermano También es Rodrigo Guirao Díaz Sí La chica La chica Rocío Rocío A Rocío A Rocío A Rocío A Rocío Guirao ¿Qué? Denu Sin maquillaje Así en al natural El otro día La vida a Rocío Hermosa Y escucha Florcita ¿Vos cómo estudia Con tanto laburo que tiene? Hoy va a tomar el té con Ufa ¿Qué va a hacer? Hoy y mañana Escuchame Hoy y mañana Tengo que ir a cubrir eventos Pero con nombres muy zarpados ¿A dónde vas? Contale los eventos No, no puedo contar No, pero ¿de qué son los eventos? No Alfombra roja Tengo una alfombra roja Hoy Y una alfombra ¿De revista? No, una que compré en casa O de obra de teatro Yo compré una alfombra De obra de teatro La cara de Alfa ¿Qué compró? Compré una alfombra en casa Y va a ir a casa Alfa tiene eventos Hoy puede ser que Yo el El sábado Me quedé en encontrarme Con el pato de Ipalma En el autódromo Para correr En el autódromo de Arrecifes Para correr con el Torino Que era el loco de Ipalma Casi seguro que vamos el sábado Y el domingo Quedamos en ir a navegar Con el capi Vámonos, vamos Subimos al barco ¿Cuándo? ¿Siempre vas al barco Y nunca vas al final? ¿Cómo que no? ¿Sí vas a ir al barco? Voy siempre Siempre me invita al barco Y nunca va a ir Vení O sea, ahora me acaban de mandar Escuchen esto Que tengo que ir a buscar La nota con Mirta Alegrán ¡Oh! Mirá Me parece Pero no Bueno, la producamos ¿Quién es la producamos? Así yo no Así no Somos cinco en producción ¿Quién? Paola Holman, no No, está Eva Está Ali Que son las de Secretaría de Verdadera La de Flor de la B Sí Y está Juli ¿Ana Guevara está? No No Y está Hernán Que es de Crónica Y este yo Perfecto Escuchen otra cosa Le quería agradecer A todo nuestro público Que a pesar de El inconveniente técnico Se quedó con nosotros Igual Les quería agradecer Un montón Por el aguante Gracias Yomi Por haberlo dado Todo Se calienta Hoy es miércoles Hoy es miércoles No es viernes Porque ya está preguntando ¿Cómo es? Soy tu gastoncita Es mi gastoncita Por supuesto Romy Y escucha Gracias Florcita Gracias Gasti Gracias Alfita Bienvenido Para Podemos hacer Cepicó Desde la Costa Por favor Producción Producción Se pueden poner la fila Estaría genial Muchas gracias a todos Recuerden que nos ven A la noche En KZO Por el canal KZO Después de Editando Tele Nos vemos mañana A 12 del mediodía Acá en Cepicó Gracias Gracias